Siempre quiere jugar Y conmigo ya lo manifesté un montón de veces Va a jugar siempre No hay duda Salvo que pueda pasar algo Va a jugar y va a estar en la cancha En la cancha siempre Es un caso totalmente diferente a los demás No hace falta decirlo Está bien, está alegre, está jugando bien Está en un equipo que creo que ha encontrado Una manera de jugar que lo entienda él Y bueno, creo que ha dado un paso adelante ese equipo Y estamos contentos por su presente Y bueno, como siempre, feliz En principio Honduras es una buena selección Realmente no es que buscamos jugar con Honduras Porque se asimile a México Sino es porque surgió como rival Y realmente interesó En este caso creo que es importante Hay veces que por más que sea de la misma confederación No tiene por qué jugar de la misma manera Y en este caso creo que Honduras Es esto